Buenas tardes señora Lisbeth, si ya estoy trabajando en eso, no se preocupe, yo creo que mañana se lo tengo, te voy a mandar una foto del trabajo, aquí haciendo prótesis, y ya se lo hagas, no se preocupe, yo quiero que mañana se vea la foto, No, no, no No, no, no No, 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 no